Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Ya que renunciaste al amor, por lo menos que sigas teniendo el dinero de Arturo. Tú no puedes dejar de quererme. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Aurora, somos amigas y yo no quiero que eso cambie por Martín. No, no es solo por él que las cosas han cambiado entre nosotras, Teresa. Desde hace tiempo tú empezaste a alejarte de mí. Aurora. Y con lo de Mariano, primero me dijiste que te daría gusto, que él se enamorara de mí. Luego todo lo contrario. Eso ya pasó. Tú sabes que te quiero mucho. Siempre necesito de tu apoyo, de tus consejos, un más amor. Te voy a contar, pero por favor no se lo cuentes a tu novio. Yo no quiero que tengas problemas con él. ¿Y por qué habría de tenerlos? Porque la que ocasionó el pleito entre Arturo y yo fue su jefa. Paloma inventó que me vio besando a Mariano. Tú sabes que Mariano y yo tuvimos relaciones, pero por favor, prométeme que no se lo vas a decir a nadie. No quiero que Arturo se entere. Seguro se dio cuenta en la luna de miel. Él cree que fue por mi noviazgo con Paulo y yo no lo saqué de su error. Porque no, no sabes, no sabes. Entre los celos de él y la tierra que me está tirando Paloma... ¿De veras quieres seguirle mintiendo al hombre con el que vas a vivir el resto de tu vida? Arturo me está obligando a hacerlo. Mariano, Paloma también. A mí nadie me quita de la cabeza que algo más pasó entre Mariano y tú. Por algo fue interrumpir la boda. ¿Mariano te dijo eso? Un Mariano se iban a escapar juntos. No entiendo por qué inventó eso. Yo tampoco. Pero no es lógico que te fueras a hacer ese escándalo si no estuvieras seguro que te ibas a ir con él. Algo tuvo que pasar entre ustedes. No, para nada, para nada. Y por favor, te pido que seas súper discreta con Arturo. O para ti va a ser un tormento vivir ocultando tu pasado. Es solo mientras a Arturo se le pasa la rabia de lo que hizo Mariano el día de la boda. Paulo te dejó porque no fuiste honesta con él sobre quién eras y lo que habías hecho. ¿Con Arturo vas a hacer lo mismo? No, no, no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad siempre sale a la luz. Pues de ti depende que mi felicidad con Arturo no se termine. ¿Te preguntó Arturo por mí? Sí. Y le dije lo que quedamos. Estaba bien preocupado. ¿Tú viste a Aurora? Sí. Y me tengo que ir con mucho cuidado con cada cosa que le diga. Por la cercanía de su novio con Paloma. Yo creo que te tienes que reconciliar ya con tu marido. No. No. Ahora que sufra. Está bien que te hagas la digna y la ofendida, mi reina, pero no estires mucho la liga porque se te va a reventar. Yo tampoco se la voy a poner tan fácil. Lo que me hizo fue muy feo. Ahora, si quiere que lo perdone, que le cueste. Madrina, si cedo fácilmente me la va a volver a hacer. Y yo lo que quiero es que aprenda la lección. No tengo que pensar. ¿Por qué? Yo no voy a ser como la tonta de Esperanza que no le sacó nada a Rubén. Mira, amiguita, yo sé que acoplarse no está fácil. Con voluntad se puede salir adelante. Madrina, mencionaste diferencias. Pero lo mío con Arturo fue un pleito y serio. Por algo muy grave, madrina. ¿O le vas a dejar el camino libre a la tal Paloma? No. Eso es lo que ella quiere. Tienes razón. Ay, madrina, estas tortillas que... Vine a verte, Teresa. Mamá. Ay, ¿cómo supiste que estaba aquí? Este, te olvido que estamos en una vecindad y no en la Colón Elegante esa en la que vives. Bueno. ¿Y ahora qué me vas a reclamar, mamá? Te acostarás con Mariano sin estar casada con él. Estás loca, mamá. Yo no hice eso. Todo fue un malentendido que armó Paloma y pregúntaselo a él si no me crees. Esa mujer sigue enamorada de Arturo y quiere destruir mi matrimonio. Aunque, por fortuna, Mariano le aclaró todo a Arturo. Me escuché a Ramón decir que Mariano se quedó callado porque es un caballero. Ahora entiendo por qué Mariano interrumpió tu boda. No es verdad, mamá. Yo no me acosté con Mariano. Y si anda regando ese chisme, lo único que vas a hacer es separarme de Arturo. No repitas eso nunca. No voy a hablar de lo que sé. Y no por ti, sino porque tu marido es un buen hombre y no se merece ese dolor. Ahora resulta que le tienes consideraciones cuando no lo querías para mí. Lo escogiste, Teresa. Y ahora tienes que seguir ese matrimonio que empezó con mentiras. Dejaste llegar las cosas demasiado lejos. Ya no hay vuelta atrás. Estás casada. Y hoy Mariano vino a pedirme que lo libere de la promesa que me hizo un día de cuidarte y amarte siempre. ¿Eso te pidió? Sí. Y me parece muy bien que te olvide porque tú ya no eres libre y cuando lo eras no supiste valorarlo ni corresponder a su amor. Teresa, sé que no tengo perdón, pero te amo y no quiero perderte. Dame una oportunidad, Arturo. ¿Quién es? Soy yo, Teresa. Por favor, déjame hablar contigo. Ahora te alcanzo la biblioteca. ¿Crees que con unas flores voy a perdonarte? Olvídalo. Quédatelas. No quiero nada que me recuerde que cometí el error de casarme contigo. Por favor, perdóname. No debí dudar de ti nunca. Así es. Nada. Nunca. En la vida me ha dolido como esto. Que dudaras así de mí y que me humillaras ante Mariano y que por tu culpa ahora todos me señalen en la vecindad. Tienes toda la razón, Donny. No sé qué hacer para que me perdones. No sé si algún día pueda hacerlo. Reconozco que no debí llevarte con ese infeliz, pero también entiéndeme. Estaba lleno de dudas. Me sentía engañado. Creí que me habías mentido y no pude soportarlo. yo te dije que era un invento de Paloma. Se supone que me tenías confianza ciega y ni siquiera soportaste la primera intriga de esa mujer. Ya comprobaste que yo jamás di motivos para que te sintieras traicionada. Teresa, dame una oportunidad. ¿Cómo? ¿Crees que no me duele darme cuenta que para ti yo no estoy a la altura de Paloma? A ti te hice mi esposa y te amo. Por favor, perdóname. Yo te amo con todas mis fuerzas, Arturo. Pero así no podemos seguir. Eres tú el que siempre mete a Mariano entre nosotros cuando yo ni siquiera pienso en él. Lo que me hace dudar son las cosas que me ocultas, Teresa. ¿No lo entiendes? ¿No? Eso es un pretexto para justificar tus celos y si sigues así no creo que podamos seguir juntos. Además, no has cumplido nada de lo que me prometiste, ni la luna de miel, ni la sociedad, ni nada. En cuanto a la sociedad, tengo algo para ti. Iba a dártelo para cuando regresáramos del viaje, pero prefiero adelantártelo. a partir de ahora serás mi socia en el despacho. ¿Aceptas? Arturo, aunque me hagas tu socia nunca será suficiente. Entonces, ¿qué quieres, Teresa? Que me tengas confianza y que me demuestres que soy lo más importante para ti. Tú sabes que eres lo más importante para mí. entonces demuéstramelo, no solo con tu amor, sino con tu confianza. Solo así estoy dispuesta a intentarlo. Me entiendo. Necesito algo más para estar tranquilo, Arturo. ¿Qué? Que Paloma entienda que ahora eres mi esposo. Ella pudo estar en mi lugar, pero no quiso. No te valoró. Y ahora quiere volver como si nada hubiera pasado. Y tú tienes que ponerle un alto. Tienes razón. Hazle entender que su oportunidad pasó, porque si no se lo dejamos claro va a seguir molestando y yo no estoy dispuesta a aguantarle una más. Voy a hablar con ella lo más pronto posible. Me quedo más tranquila. Por favor. Gracias. Ha sido difícil el inicio de nuestro matrimonio, pero verás que a partir de hoy todo va a cambiar. Eso espero, porque te amo. En verdad, no debería perdonarte y menos tan rápido, pero te amo tanto, tanto, tanto que no puedo estar enojada contigo. buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Feliz, mi amor. Mi amor, me quedaría contigo toda la mañana, pero tenemos que ir a la notaría a arreglar todo lo de las acciones, ¿sí? ¿Vamos? No tenemos cita. Pero seguro Rubén hará un espacio para recibirnos. Así que vamos a quedarnos otro ratito en la cama. Qué bueno que se reconciliaron. Yo estaba tan preocupada que hasta le pedí a Fernando que hablara con Artur. ¿En serio? Mi mamá no va a dejar de molestarlos. Así es. Ve el chisme que me inventó con Mariano. ¿Y sabes que a través de Martín está metiendo cizaña con Aurora? Martín quiere separarme de mi amiga. Desde que Aurora anda con él, ya casi ni me hace caso. Es más, cuando la fui a visitar ni siquiera quiso irme porque estaba con él. Yo pensaba que Aurora era mi amiga. Pero ahora se está portando súper mal. Que sí soy tu amiga. Gracias, Luisa. Cada vez me convenzo más de que así es. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. En parte, gracias a ti. Sé que hablaste con Arturo sobre lo que nos hizo Paloma. Lo hiciste reaccionar. Muchas gracias. Arturo reaccionó por sí mismo. no estoy tan segura porque sé lo importante que fue Paloma para él. A veces no aprecia bien lo que tiene en el presente por vivir en el pasado. Pero yo quería hablar contigo porque bueno, en realidad tú y yo no empezamos muy bien. Tú solo estabas preocupada de que tu amiga Luisa no cayera en manos de mujeriego. pero has demostrado ser un hombre maravilloso y quiero que a partir de ahora también me consideres tu amiga, Fernando. Me da gusto que ya no me veas como el malo del cuento. No, ya no. Ahora comienzo a ver al verdadero Fernando y es un hombre que me gusta mucho. Si Paloma sigue entrometiéndose, tengo que asegurar mi futuro en otro lado. Amiga, estaba agradeciéndole a Fernando por haber hablado con Arturo. Ay, qué bueno. Y también estaba reconociendo que al principio no lo veía con buenos ojos, pero ahora hasta estoy en deuda contigo, ¿verdad, Fernando? Para nada. aquí está mi identificación y comprobante de domicilio para que lo fotocopies. Le voy a tener que decir a mi papá que fumigue la notaría porque aquí huele a rata. Cuidado con cómo me tratas, Aida. No me hagas enojar. No vaya a ser que decida que esta notaría ya no le conviene al despacho de la barrera. Y duro que tu maridito quiera cambiar de notaría. Tal vez la nueva socia de su despacho lo convenza. La nueva socia. ¿Y quién? Sí. Estás frente a ella. Así que espero que en esta notaría me traten como me gusta. O tendré que cambiar mi nota. Tu papá debe estar preparando todos los documentos y solo falta firma. Decías que todo lo ibas a lograr con tu trabajo. Ya veo cuánto trabajaste para convertirte en socia de ese despacho. Tienes más experiencia trabajando en cómo sacarle las cosas a los hombres que como abogada mide tus palabras o de verdad hablo con Arturo. Tú y yo conocemos cómo obtienes las cosas. Pues tú naciste con la mesa puesta pero de nada te va a servir. ¿Por qué no te has preparado para manejar ni un contrato de compraventa de cacahuates?